Bueno, nosotros los habíamos anticipado y cuando decíamos que después de las elecciones iban a venir los aumentos de las tarifas, por ahí uno pensaba que, a ver, uno estaría haciendo campaña y estaría diciendo algo en contra del gobierno nacional porque se vienen las elecciones. Bueno, ya ahora esto se empezó a clarificar porque ya está el aumento del gas del 40%, que a ver, tratan de disfrazarlo de otra manera como un aumento que no es porque en cierta forma dan a las claras que ese aumento ya estaba programado, que era uno de los tres aumentos que se venía con respecto a la reestructuración del precio del gas. El tema es que cada vez el gas sale más barato y nosotros lo pagamos cada vez más caro, esa es la realidad de las cosas. Se acuerda que la justicia había intercedido entre este aumento veros que querían poner del tema del gas y esto había dado marcha atrás un poco con el tema de este aumento. Pero bueno, ya está el aumento, ya se va a aplicar después de las elecciones, en noviembre. Usted no lo va a notar mucho, ¿por qué? Porque arranca el verano, ¿vio? Entonces, bueno, no se usa mucho la calefacción, tampoco se cocina mucho porque, a ver, ¿qué se hace en verano? Una picada o alguna comida rápida o una ensalada, pero no se utiliza mucho el gas. Cuando usted se baña en verano, se baña lo más probable sin el calefón porque realmente el calor que hace en la ciudad de Santa Fe no necesita usted prácticamente bañarse con agua caliente. Entonces, el 40% este que ya está fijado para noviembre, usted lo va a sentir recién en los albores del invierno o el otoño, si el otoño viene un poco frío, porque ahí es donde empieza a cambiar usted su forma de uso y empieza a usar mucho más el gas. Esto ya está confirmado, nosotros no decíamos unas cosas que no era. Va a haber otros aumentos de servicios, sin lugar a duda, acuérdese luz, acuérdese agua, son servicios que van a aumentar, van a aumentar después de las elecciones. Y bueno, hay que ver cómo, a ver, cómo responde la gente que ya demostró en las pasos, sin ir más lejos, de que más del 60% de la gente está en contra de las medidas que está tomando el gobierno nacional. Por supuesto, repartida en distintos partidos, el de Unidad Ciudadana, el de Un País, la izquierda y todos los partidos, hasta el mismo justicialismo con la candidatura a Rendazo, le dijeron que no a este estilo de gobierno nacional con estos ajustes de tarifa. Pero bueno, ayer yo escuchaba a un político decir, no habrá sido, le preguntaba al periodista, no habrá sido que el gobierno anterior, a ver, dejó de aumentar estos servicios y ahora este gobierno tenga que aumentar estas cifras. Si usted se pone a hacer un cálculo, la verdad que no le va a dar, porque, a ver, vayamos al tema de la Nasta nomás, el crudo cada vez baja más, es decir que la diferencia que están ganando es mucho mayor y sin embargo la Nasta sigue aumentando. Ahí tiene un ejemplo claro de que, a ver, no es culpa de un gobierno anterior que no haya aumentado los servicios y por eso este gobierno tenga que aumentarlo. Eso es lo que le están haciendo creer a la gente, eso es lo que están planteando los medios de comunicación que están apoyando a este gobierno nacional y de esa manera usted piensa, a ver, y bueno, pobre gente, estos tuvieron que aumentarlo porque los otros no lo habían aumentado. Pero no es así, porque con la Nasta nosotros vemos una clara determinación de que si el crudo cada vez está más barato, cómo puede ser que nosotros la Nasta en la Argentina la paguemos cada vez más cara. Y así todo, el tema de la luz, el tema del mismo gas, que cada vez en boca de petróleo es más económico y sin embargo el monto que se paga por ese suministro cada vez termina siendo más caro y usted termina pagando cada vez más. Esto da a la clara que las empresas debidamente están juntando la plata y llevándosela, vaya a saber a dónde, o comprando a lo mejor bonen para ganar más plata todavía. Pero los aumentos se vienen. Está en usted saber qué va a hacer de aquí en adelante, cómo va a ver la economía. Si a usted le interesa que esto se aumente, está bien. Bien, usted puede seguir apoyando a este gobierno. Si usted está de acuerdo con las medidas, yo le diría que lo siga apoyando. Porque en realidad, al estar de acuerdo con las medidas, usted tiene que apoyar a este gobierno. Y si usted no está de acuerdo con estas medidas y no está de acuerdo, no lo vote a este gobierno y demuéstrele que tiene que cambiar algunas actitudes, sino cada vez va a tener menos gente que pueda estar en el gobierno de su partido. Esta es la realidad de las cosas. Se vienen los aumentos a ajustar el cinto, como se dice normalmente. Yo no sé lo que voy a hacer si llega a aumentar la luz, pero bueno, hay que seguir adelante. ¡Gracias!